Entrenamientos 3 AM Bueno, esta es mi documental Entrando en la fase 3, fase no humana ¿Por qué? Porque estoy entrenando a las 3 de la mañana Cuando tengo un sueño de la concha de Lola Mientras edito videos Pero bueno, sé que nadie está dispuesto a hacer esta mierda Y yo sí, por eso voy a ser yo Me voy a ir a dormir, me voy a despertar Y después voy a salir a cantar a la calle Otra vez, por más que mi voz no esté en estado óptimo ¿Por qué? Porque el estado óptimo no existe Lo único que existe es alguien que cabonea No me voy a permitir ser uno de ellos Chao Lo estamos logrando locuritas Lo es increíble como si uno espera y aguanta un poquito más Todo se da Recién terminé Estoy bien en TikTok Hicimos tipo concierto Ya subí mis videos del día Un momento en que mantienen en el Miltia de Lucis Está lloviendo Y bueno, no sé Hay una pérdida ahí Pero yo por las dudas Bueno, no por las dudas Cae A veces botea, viste Entonces yo tapo todo mi equipo Hay dos hermeras Pero bueno, a dormir, chao ¿Sabés qué pasa? Es tarde Se va a hacer de noche Si tenía hambre No había comido a la noche Si había pasado un día entero sin comer En realidad tendría que haber comido a la noche Porque en el día tengo que cantar Y si como mucho no puedo Estoy lleno Pero ¿Sabés qué hice? Terminé de comer Y fui a correr igual Y llegué, me bañé, estoy calentando la voz Se va a hacer de noche No es el momento óptimo para salir a cantar Porque se va a hacer de noche Y voy a estar cantando de noche afuera Y vos no estás tan bien ¿Sabés qué? Me chupa un huevo ¿Por qué? Porque soy un enfermo Lo voy a hacer igual Por esto gano Por esto es que voy a ganar Y es que estoy ganando Porque soy un puto enfermo Porque estoy mal de la cabeza Pero a veces Se necesita estar mal de la cabeza Para lograr este tipo de cosas Bueno, creo que llegó el momento En donde yo le pedí, pedí, pedí mi cuerpo Mi mentalidad es seguir hasta que no dé más Y creo que estoy llegando a ese punto Creo A ver, mi voz no está respondiendo como yo quiero Mi tobillo Corro absolutamente todos los días Y camino muchos kilómetros por día Mi tobillo No se va un pinchazo Pero ¿Sabés qué? Prefiero lesionarme por completo Y ahí tener que parar a haber dicho Uy, capaz tenía un poquito más Uy, capaz de oler una molestia al día Entonces, prefiero seguir Seguir intentando Igual de fuerte Por más que me sienta Con poca energía por no comer Porque al final Descanso, me siento mejor Y capaz de hacer otra cosa Entonces, prefiero hacerlo cansado de todo Tengo, boludo, un pinchazo feo El tobillo No me importa Pero voy a correr Pero sigue estando Es un pinchazo con no muy buena señal Seguramente hay que correr y caminar tanto con el parlante Para ir a los lugares a cantar y todo Y no comer Pero bueno, ignoramos Y vamos a andar en bici La bici no utiliza tanto el tobillo Más las piernas de la parte de arriba Bueno, nos vamos otra vez Tal vez voy a ir a caseros ¿Por qué? Porque tengo acá cerca ¿Para qué me voy a ir a esta puerto madre? Y me voy a cobrar todo lo que no canté Porque ayer la acabanía y me fui antes Porque me dolía la... Pero ahí salí a correr, volví De 10 dólares Y esto es lo que me gusta del acondicionamiento Y de por qué Los baños de agua helada por 3 años en invierno Y correr en el frío Y todo esto Porque ahora hace un lindo frío Pero me chupo un huevo y voy igual a cantar, ¿entendés? Porque no es nada para mí O tengo a paso un dolor en el tobillo Me chupo un huevo, no es nada Porque ya me comí tanto, boludo, el dolor Me lo comí tanto Me lo mamé tanto Estoy tan acostumbrado Todos los días me hago pasar por mierdas, ¿entendés? Entonces... No es nada esto No es nada Es como a lo que se venga Porque me condicioné por años Y años Y años para esto Así que... Para el Luciano del pasado Que decía ¿Para qué mierda me hago suscribir tanto? Para esto, boludo Llegó el momento de la guerra Y estoy preparado, papuchi Bueno... Muchos días, placeros Todos salimos hoy Me encontré con un par de personajes nuevos que me conocían Estoy perfecto Mi tobillo me chupo un huevo Estoy durísimo Ahora seguimos Voy a subir videos Voy a editar más videos Voy a grabar un mail Esto es poquito peso Pero... Vean... Trabaja, ¿eh? Funca, funca Cumple su propósito O sea, mi idea es trabajar bien el músculo traheteado. Puedo hacer más peso, pero voy a estar usando otros músculos, entonces prefiero hacerlo un poquito más liviano, pero concentrarme bien apretar el deltoide lateral. ¿Se entiende? Ya pasó mi etapa de físico-ulturista. Antes tenía que, ahora solo tengo que mantener. De tejer mi corazón. Mantenerlo es fácil, burdo. Además, podría estar haciendo mucho menos de lo que estoy haciendo, de entrenamiento, pero bueno, soy medio enfermo. Sí llega un momento que a veces digo, ya está, boludo. O sea, es demasiado. Pero después, no me acuerdo que voy a ser el cantante que más duro nunca estuvo en la historia y más grandote. Y digo, ah, claro, boludo, con razón. No, tenés a ir. Pero bueno, a veces me olvido de eso y digo, ¿estar entrenando mucho? No. Siempre en la misma frecuencia. Bueno, tengo un momento medio confuso porque es un momento donde todo está saliendo bien, pero no sé qué hacer. Tipo, lo más óptimo. Sé que no existe lo más óptimo, pero digo, puedo romperme el culo saliendo a cantar a la calle todos los días, pero siento que voy a hacer un trabajo duro al pedo. Cuando puedo seguir construyendo mi audiencia y conocer a mis locuritas, pero por internet, haciendo los videos estos en omeida y cosas así. Pero pasa, estoy tan desesperado por disfrutar cantar en persona con la gente que no me puedo aguantar a la juntada, porque ahora estoy haciendo una juntada por semana. Estoy empezando. Imagínense que eso para mí no es suficiente. O sea, yo quiero hacer un show todos los días. Yo, el día que lleguen los shows todos los días, voy a ser tan feliz. Dame esa vida, dame esa vida de terminar el show, ir a dormir, levantarme, entrenar, comer, dormir la siesta para que la voz se reponga, ir al show de nuevo así. Dame esa vida todos los días. Es para lo que estoy entrenando, pero bueno, claramente, seguramente esté pecando de emoción, así que sé que tengo que esperar un poco más. Pero bueno, a veces me agarran esos ataques y tengo que salir a cantar a la calle para saciarme en eso. ¿Por qué no lo dejas que saque conmigo por favor? No deja que se quede conmigo por favor. ... ... ... ... Hijo de puta Me van a poder parar